La justicia sospecha que lavó dinero en nombre de su hijo. En noticias de esta semana, Sara Garfunkel, madre del fiscal Nisman, las pruebas que pueden meter la presa, cuentas y chacras en el exterior, billetes y propiedades en el país, ¿fue la testaferro de su hijo en vida? Además, detalles del odio de Arroyo Salgado por su ex-suegra y una investigación especial. Así funciona la industria del secuestro extorsivo. Revista Noticias. Entender cambia la vida.